¡Muchilanga! ¡Tamancorra! ¡Muchilanga! 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 ¿Qué es lo que quiere esta nena? ¡Qué es lo que quiere esta nena, wey! ¿Qué es lo que quiere esta nena? ¡Ay! ¡Cuando yo la vi! ¡Era tiguerita! ¡Pequenita sí! ¡Si me gustan! Y una vez ¡Me dios esa mirada! Vino donde mí, yo me sorprendí, ay, ya tú sabes Se entrego mis brazos, ay, se entrego mis brazos Oh, se entrego mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto La tiré en la cama, cerré la puerta con todo el cama Ay, tranquila, estoy falsa, nina Ella quiso más porque rinde más, ay, que quiso más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Para que la pista se ponga caliente con el fonquete que viene caldiente Antes de la mano toda mi gente y ahora todo formen un desorden Formen un desorden Formen un desorden Formen un desorden Formen un desorden